Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a honrar, a seguir honrando la memoria de nuestro creador Akira Toriyama, el creador de todo el universo de Dragon Ball y para ello os traigo un tutorial, una guía muy especial que quiero que sigáis con especial atención y que no por mí sino por Akira Toriyama le peguéis un fuerte like a este vídeo porque os va a gustar. En este vídeo os voy a enseñar a conseguir el chándal de Gohan, el chándal de Gohan está inspirado en Akira Toriyama, entonces creo que es una buena oportunidad para enseñaros este vídeo en Dragon Ball Xenoverse 2. Como veis desde la noticia del triste fallecimiento de Akira Toriyama han pasado varios días y la gente continúa apoyándolo en Dragon Ball Xenoverse 2 en este pedestal. Tenemos a toda esta gente, incluidos nosotros, que estamos honrando la memoria de nuestro querido Akira aquí en el canal. Bien, lo que vamos a hacer para enseñaros el traje de Gohan, ¿vale? Lo que vamos a hacer es muy sencillo, nos vamos a ir como punto de referencia, bueno os lo puedo marcar en el mapa pero como punto de referencia vais a tener que tener en cuenta dónde está Gotenks, ¿vale? Justamente dónde está Gotenks y justamente dónde está Gotenks lo único que vamos a tener que hacer es bajar hacia abajo, ¿vale? Como os estoy enseñando ahora mismo, bajar hacia abajo. Vamos a tener aquí a nuestro personaje Taban. Taban es un gran personaje que nos va a decir un texto. Hola, eres el superélite del que no paran de hablar últimamente. Dicen que eres un tipo alucinante. Oye, tengo un poco de tiempo libre, ¿por qué no me enseñas una de las poses de superélite? Tú te colocas delante de Taban y lo único que tienes que hacer es buscar la pose de élite, que está por aquí. A ver si la encuentro... pose de élite, ¿vale? Haces la pose de élite, ¿vale? Vuelves a hablar con él, vaya, es magnífica, esa es la pose de superélite, gracias por mostrármela. Toma esto como regalo y muestra de gratitud. Y nos van a dar el chándal de Gohan, la parte de arriba, la parte de abajo y los pies. Ahora simplemente, lo único que tenéis que hacer es volver al pedestal, ¿vale? Si queréis hacer una memoria o algo relacionado con Akira Toriyama, ¿vale? Que siempre viene muy bien y es muy importante. Lo que podéis hacer es poneros aquí, ¿vale? Perfecto, donde estamos todos. Seleccionamos el equipo. Vamos a añadir nuestro traje de Gohan. Tiene que estar por aquí. Un momentito. Chándal de Gohan, ¿vale? Es mejor ir por aquí. Chándal de Gohan. Chándal de Gohan. Si queréis ponerle un accesorio, ¿vale? Para nuestro querido amigo Akira, que lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Yo el que os recomiendo o el que tengo disponible es este, ¿vale? Que es el distintivo que él utiliza en sus vídeos. Que es la más cara de gas, ¿vale? Esto si queréis hacerle un buen homenaje al señor Akira Toriyama. Y desde aquí, gente, deciros que Akira estará siempre en nuestros corazones. Espero que os haya gustado el tutorial. Darle al botón de like por Akira Toriyama, por Dragon Ball y nos vemos en un nuevo vídeo. Canal secundario oficial. Lo tenéis en la descripción donde hacemos directos viernes, sábado y domingo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno nuevo. No estoy muy sonriente porque todavía me afecta la noticia. Pero bueno, estamos honrando la memoria de Akira Toriyama. Gracias. Chao. Gracias.